Es el juez atento, arranca las competidoras de la novena competencia de la tarde. La partida es bastante pareja, salta rápidamente, la lleva Action Rose a tomar la punta, ataca Ibis Daurid, se acomoda en el segundo lugar, en el tercero Honor the Lady, en el cuarto por fuera está la yegua Stock in Malibu, luego trata de movilizarse pegadita a la baranda Cecilia Swing, en el sexto lugar está la número seis, la lleva Fátima Sunshine, más afuera intenta acercarse Unifar Gore dejando los últimos lugares, domina el cinco Action Rose, acá ventaja de cinco, de seis cuerpos sobre la yegua Ibis Daurid, que está en el segundo, en 23 exactos, el primer cuarto de milla, parcial violento, en el tercero aparece Honor the Lady, en el cuarto está la yegua Stock in Malibu, luego trata de acercarse por la parte interna Cecilia Swing, más atrás viene quedándose por el centro de la cancha Fátima Sunshine, junto a ella aparece Unifar Gore, mientras que Ripari está en los últimos puestos, dominando la yegua Action Rose, Action Rose se mantiene en la punta, Ibis Daurid está en el segundo, en 47-1 para la media milla, se acerca para el tercero Honor the Lady, en el cuarto está la yegua Stock in Malibu, luego trata de movilizarse por la baranda Cecilia Swing, junto a ella aparece el siete, la yegua Unifar Gore, luego lo viene haciendo la yegua Lipari, por la parte interna, mientras que Fátima Sunshine se ha quedado en el último lugar, pasó a la punta, la número cuatro, Ibis Daurid, insiste por fuera Honor the Lady, que trata de comprometerla, están peleando ahora cabeza a cabeza, desde el tercero intenta acercarse Unifar Gore, luego lo viene haciendo por la parte externa Stock in Malibu, se queda en el quinto, la lleva Action Rose, cuando van a ingresar ya a la recta final de Goffrey para Honor the Lady, saca ventaja de dos cuerpos, se queda el cuatro en el segundo, atropella para el tercero Unifar Gore, junto a la yegua número 10 Stock in Malibu, pero se escapa la número ocho, la pupila de Safi Joseph Jr. con el venezolano Lionel Reyes y les va a ganar galopando, siete, ocho cuerpos, les metió la recta Honor the Lady número ocho, en el segundo el cuatro, tercero para el diez, la llevo a Stock in Malibu, cuarta Fátima Sunshine.